Bueno pues amigos aquí estamos con un vídeo más en el canal de Michael Ahí está mi mamá y doña Mari Hola, buenos días, buenos días Ahí estamos con mi vecina, ella es mi vecina, la que me ayuda a que hagan La que nos ayudamos entre las dos ¿Verdad que se ve más grande? Ah sí, se ve más grande Bueno, aquí estamos adornando porque Él va a salir abanderado, ¿verdad? El niño listo de la escuela, dijo Y él también, dijo Los dos A Nanto ya le gustó asustarnos Él es el más chiquito Así que tenemos a Travieso de la casa Ayudamos un poquito aquí con la armada porque cuesta bastante alumna Aquí está bien, ¿verdad, Mari? Y está bien, ¿verdad? Aquí les va a pasar una eternidad ¿Cómo? ¿Cómo anda? Yo tengo que llenar toda esa pita de vejiga Y aquí que la llenemos Vamos a reventar un montón Si no, vamos a reventar un montón para llenarla Ay no, y Nelson ya reventó como tres Ya no, ahora sí Lo que pasa es que como Si se inflan mucho se revientan rápido Sí Entonces les vamos a ir mostrando poquito a poco Cómo va a ir quedando la La inauguración La adornada Sí, sí La adornada para Alex Bueno, pues amigos Aquí ya Ya Vean Les quedó hermoso Y esta vez sí les quedó Digo, porque también ayudé Mira la banderita tan bonita que hizo Omar Yo pensé que iban a decir Fátima, qué pecado Ese niño Hola Ese niño que no se apunta No se quiere bañar Miren, miren Yo cargo un bigote Mírenle la otra mano No cargas No cargas señas Que andaba adornando No hombre Fátima, mira Como que te dejaste algo cruzada la bandera ¿Verdad? Sí, doña Mari No Solo doña Mari Dice Buenas, buenas Ya amanecimos Se mira puro Honduras Porque Azul pusieron No es celeste No, es celeste La bandera de nuestro país Guatemala No, es celeste Bueno, pues doña Mari ¿Cómo se siente? Pues bien feliz Porque mi hijo se va Salió abanderado ¿Verdad? Sí Entonces Por eso le estamos Aquí Adornando Como lo de la pandemia ¿Verdad? No se puede hacer las cosas Ni en escuelas Ni en el salón Como se dice rico Sí Entonces Es salón Cada quien en su casa Cada niño tiene que adornar en su casa Entonces por eso estamos Acá Adornando Y le agradezco a mi esperanza Que me haya venido a ayudar Ahí está mi mamá Adornar Y aparte Es solo ella Tiene miedo Pero ahí va Ya Dice que ahora se va a tirar para 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 No como es Para 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 Si alguien la quiere contratar Ahí está fácil A 100 pesos ¿100 quetzales por 30 mil? No Para 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 Se 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 Bueno Aquí Venimos a ayudarnos Un poquito Por nuestra voluntad O sea Mari Porque como Huesca Ya llevamos Como Dos horas Aquí Va a Inflar 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 Y no terminamos Y nos falta Todavía Otro pedacito Por allá Y faltan Lo de arriba Entonces Ya cuando Este Todo Lo vamos A ¿Cómo te ¿Cómo te ¿Cómo te sentís Por ser abanderado? ¿Cómo te sentís Por ser abanderado? Bien Solo eso Solo eso Solo eso Nelson ¿Cómo te sentís? Por tu hermano Primera vez que sale Yo me siento Muy orgullosa Del niño Porque Primera vez Que sale Abanderado 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 Y pues Qué bueno Bueno amigos Esperamos que les Me vaya a gustar Y les vamos a mostrar Ya El final Así un ratito Ah bye Bueno pues amigos Ya Aquí estamos Bueno ahora Me quiebra El botón Ay Dios mío Ay Dios mío Es que Para que me miran Un ratito Ay Dios mío Ay Dios mío Yo voy a hacer Así que Él no se me va a caer Este pantón Como el hijo Y yo voy a ir Con la pena ¿Dónde tiene la cámara? ¿Dónde tiene la cámara? ¿Dónde tiene la cámara? ¿Dónde tiene la cámara? Mirenme Miren en el espejo Doña No está grabando ¿Dónde tiene la cámara? ¿Dónde se cambió? Ah ¿Y qué sale? No voy a dejar Tomar fotos Ya Ya No hay ¿Dónde? ¿Dónde? Amén Ah ¿Dónde? ¿Dónde tiene la cámara? ¿Dónde tiene la cámara? ¡Bien! ¡Mamá! Aquí está Bueno amigos, aquí le están imponiendo La banda Alex Él es nuestro vecino Y ahí está la maestra y su mamá Y le voy a sacar potas Y le voy a sacar potas Y le voy a sacar potas Y también Bueno pues amigos Aquí vamos a finalizar el video Con dos cuertes Bueno pues Nos vamos Adiós 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 Adiós